Mi nombre es Beatriz Azucena Gómez Padilla, soy oficial de seguridad pública del área de prevención social. Nos encontramos en lo que es una intervención regional, donde participan los municipios de la región Alto Sur, por mencionar algunos como Jalostotitlán, San Miguel, Cañás de Obregón, Mexicacán, Yagualica, Acatic, San Ignacio Cerro Gordo. Son programas que trabajamos todos los municipios y son pláticas más que todo sobre lo que son el bullying, adicciones, el sexting, medidas preventivas, el cómo cuidarse. Estuvimos trabajando lo que fue jueves 16 y viernes 17 y estuvimos en tres secundarias, dos primarias y un preescolar, que en total se atendieron 53 grupos. Nos han recibido muy bien, la verdad, igual los niños y los jóvenes, muy aceptado nuestro tema y más que todo porque los compañeros hacen el esfuerzo de venir y mes con mes estar yendo a diferentes municipios y trabajar con estos tipos de temas. Más que todo son medidas preventivas, el buen comportamiento hacia la sociedad y pues que ellos mismos aprendan a cuidarse y estar un poco más informados sobre lo que son las adicciones y estos tipos de temas. Estos temas que se dan, este, es la apertura para nosotros llevar una continuidad, si nosotros encontramos alguna situación de riesgo, ya sea de violencia, de adicciones, pues se hace una canalización, no lo dejamos nada más así, se hace una canalización, se habla con los papás para poder ayudar a este niño, esta niña o este joven. Gracias. Gracias. Gracias.